Soy Jennifer Cáceres, abogada y notaria, tengo 26 años y soy de Departamento de León. Soy la mayor de cuatro hermanos de una familia muy unida, los cuales han significado el pilar más importante en mi crecimiento personal y profesional. Me encanta hacer diversas cosas, por ejemplo la pintura. El arte de la pintura para mí significa plasmar mi sentimiento y mi emoción en el lienzo. Estoy perfeccionándome en el retrato en donde yo soy mi propia musa. Actualmente ejerzo la abogacía en casos penales y de violencia, donde ofrezco mis servicios particulares de manera gratuita a personas que no tienen la capacidad económica para contratar a un abogado particular. Una de mis principales metas es crear un buffet jurídico de mujeres en donde todas podamos unir fuerzas para apoyar a más personas en la sociedad. Yo colaboro con el emprendimiento de la señora Felicita Calderón, quien es la propietaria de la marca GMN, donde se diseñan y confeccionan atuendos pensados en resaltar la belleza de la mujer nicaragüense, bajo el lema sencillez es igual a elegancia. Bueno, ya tenemos la comunicación directa con Jennifer Cáceres desde León y una cosa importante, estamos también a través de nuestras redes sociales en Facebook. Ahí estamos para que usted haga su comentario, deje su comentario. Jennifer, bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotras los candidatos a Nicaragua. Hoy me tocó a mí y estoy súper orgullosa y contenta de estar compartiendo con ustedes. Buenos días. Un placer. Llovió en León a propósito y no, 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 no estás en León o sí? Sí, sí, estoy en León y si en efecto amaneció lloviendo, fue una cuestión súper dura levantarme hoy para la entrevista, ya me cierto. Qué bueno que sos honesto, o sea, mira, yo no sos la única, pues, creo que con este clima y cuando amanece lloviendo, creo que a cualquiera no, lo menos que quiere hacer es levantarse, ¿verdad? Y peor en León que tenemos un clima generalmente súper caliente, entonces hoy fue un doble reto. Bueno, hablando de retos, yo imagino que para ustedes y para vos en particular, participar en un evento de belleza representa un reto, ¿es así? Así es, siempre asumir un reto, pues que estás, te saliste de zona de confort y sabes que va a enfrentarte con diversas cosas. Al inicio nadie se imaginó que íbamos a enfrentarnos con este absolutamente inmenso reto que es esta pandemia, estamos asumiendo de manera online absolutamente todo el concurso y es algo absolutamente nuevo, entonces definitivamente sí es un reto, fíjate. Bueno, puedo entender que para todas las candidatas y también para la organización de Miss Nicaragua debe representar también una oportunidad el poder hacer muchas de las actividades en línea. ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Están haciendo normalmente en tu día cotidiano relacionados al evento? Sí, nosotras estamos preparándonos todos los días a través de Zoom online, recibimos todo tipo de preparación. Yo he comentado que nos hemos convertido en camarógrafas, en estilistas, en absolutamente todo porque tenemos que producirnos nosotras mismas y enviar videos a la organización que son los que normalmente se están publicando y todo eso es producción de las candidatas. Entonces es una oportunidad porque algo que no hubiésemos aprendido, creo yo, si estuviésemos de manera personal interactuando. Una mujer, mujeres versátiles, son lo que puedo alcanzar a escuchar por tu testimonio. Estaba viendo también en lo que comentabas al inicio, el video que presentamos, que vos estás trabajando con algunas personas, estás colaborando con algunas personas. El contexto en el que está viviendo el país requerimos de la solidaridad. Y yo creo que ahora más que nunca se requiere una actitud más solidaria para las personas que requieren. Y hablamos de situaciones básicas hasta asistencia que vos puedas brindar como abogada. Así es. Bueno, personal, creo que después de esta pandemia tenemos que ser mejores personas porque si bien es cierto, estamos obligados a apoyarnos. Esto es algo que nos ha unido de una u otra manera, unido en la desunión, porque no nos podemos ver, pero sin embargo es algo que vamos a lograr todos unidos. Y en mi particular caso, aporto de esta manera a la sociedad, brindando lo poco o mucho que sé con personas que no tienen capacidad económica para contratar a un abogado particular. Entonces creo que esta es la oportunidad para unirnos. Sí, te interrumpí. ¿Has tenido experiencia de esa naturaleza de personas que a lo mejor no tienen para poder pagar un abogado? Es decir, no importa, le voy a asistir. ¿Has tenido esa experiencia? Sí, así es. Yo estuve incluso hace poco trabajando con un muchacho que se estaba acusando de manera injusta. Entonces yo valoro muchas circunstancias a la hora de apoyar a alguien. Yo trato de ver qué tanto puedo apoyarlo sin afectar a la sociedad, porque mi objetivo principal es aportar a la sociedad, no hacerle daño. Claro. Jennifer, cuando hablamos de participar en eventos de belleza, muchas jóvenes a la vez se encuentran en la incertidumbre. ¿Será que esto me va a ayudar en mi profesión, en tu caso como abogada? ¿Va a beneficiar mi perfil, por ponerle de alguna manera un nombre? ¿Vos pensaste eso y crees que de alguna manera tenga relación negativa el participar en un evento de belleza? Participación negativa no, todo lo contrario. Yo creo que esto abre puertas, esto te permite darte a conocer con las personas. Yo trato de que las personas vean en mí, no solamente con un rostro o algo. Yo soy una persona que se ha preparado con el esfuerzo de mis padres, con mi propio esfuerzo. Yo siempre he estado intentando mostrar otro rostro y decirle a las personas que todos somos capaces de lograr lo que nosotros creemos, lo que nosotros queramos, siempre y cuando nos enfoquemos y seamos muy disciplinados. Tienes el apoyo, por ende, de toda tu familia, de tus hermanas, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas, dijiste, en tu perfil tenés? Somos dos hermanos y dos hermanos. Somos cuatro hijos de mi papá, yo soy la mayor y sí, tengo el absoluto y total apoyo de ellos. La verdad es que sin el apoyo de ellos yo no podría estar aquí. La verdad es que sola no podría. Se requiere ese respaldo, ¿no? Ese apoyo para poder asumir este reto, como vos lo mencionabas al inicio. Así es, ellos son un pilar fundamental de mi vida, siempre lo han sido. Y a mí lo que más, para mí mi mayor logro es que ellos se sientan orgullosos de la hija que ellos han formado. Bueno, creo que para todas las demás candidatas el poder estar haciendo todas las dinámicas a través de Zoom o cualquier otra plataforma disponible debe representar un reto de poder tener esa conexión, esa relación, que si lo hacen de manera presencial. ¿Han logrado tener esa conexión, estrechar relaciones, poder hablar de lo que normalmente los jóvenes hablan? ¿Ha sido posible a pesar de la distancia, del distanciamiento físico? Sí, fíjate, déjame contarte que nosotros la primera semana estuvimos juntas. Esa es la primera semana compartimos y creo que ahí hicimos un clic todas. Somos unas chavalas súper maduras y nos llevamos súper bien. Y no solamente lo digo porque estamos en cámara y eso. Nosotras tenemos un grupo en WhatsApp y estamos siempre pendientes de las demás. Porque no nos vemos, si bien es cierto que usted es una competencia, pero nosotros nos vemos como hermanas. Trabajamos de la mano, trabajamos de la mano con organización. Y no ha significado un obstáculo el hecho de no estar de manera presencial. Creo que todos los seres humanos hoy en día tenemos que reinventarnos, tenemos que adecuarnos a esto. Y nosotras, gracias a Dios, lo hemos hecho. Llevamos súper bien. Y creemos que la crisis que estamos enfrentando en el mundo nos ha vuelto más sensible. Y me imagino que ustedes, bueno, ustedes no son la decepción. Digo, porque a lo mejor en circunstancias normales los problemas o las preocupaciones son otras y le ponemos atención a otros temas que no deberíamos de ponerle. Y que el tema del coronavirus nos ha llevado a pensar más en el tema de la solidaridad y a no preocuparte por cosas que realmente nos suman a tu bienestar diario. ¿Cree vos que eso las ha hecho que estén más integradas? Posiblemente, fíjate, es algo que yo he pensado. Y pienso que esto, como dije anteriormente, nos ha venido a unir. Y no solamente a nosotras las candidatas, a todo el planeta. Es algo increíble. Creo que Dios nos está dando una gran lección a todos. Y nosotras, obviamente, como todos los seres humanos, a veces andamos con altibajos emocionales. Y fíjate que increíblemente las demás están animándonos. Y tenemos psicólogas, tenemos todo el apoyo de parte de la organización porque es duro asumir este reto de Miss Nicaragua. Es el sueño de todas nosotras, es mi sueño de niña. Y estarlo enfrentando, estarlo asumiendo con esta pandemia es doblemente fuerte esto. Tienes que levantarte todos los días con ánimo. Y de una u otra forma, tratar de dar la mejor imagen, pero para que las demás personas se sientan integradas con nosotras, se sientan integradas en el concurso. Y nos apoyen, y nos apoyemos entre todos. Porque al final de cuentas de eso se trata, de disfrutar. Y no dejarnos caer ni por pandemias, ni por ningún tipo de problema que podamos tener. Nosotros los nicaragüenses estamos más que probados que nos podemos unir y que vamos a salir adelante siempre que nos unamos. Bueno, te decíamos, te interrumpo solo para decir que nos están saludándote Marlene y Lorena Marín, también Aby Rivas. Gracias a Karen Torre. Está viéndonos Karen, está viéndonos Karen ahí. ¿Querés enviarles algún saludo? ¿Querés enviar algún saludo? ¿Querés enviar algún mensaje especial en esta fecha a todos los nicaragüenses que se encuentran en sus casas? Que igual que vos, a lo mejor están preocupados, están angustiados, están emocionalmente afectados. Yo creo que todas en algún momento hemos tenido esos episodios de angustia, de ansiedad a lo mejor. ¿Querés enviarles un mensaje en este momento en que nos encontramos los nicaragüenses? Sí, yo quiero decirles que tengamos fe, que vamos a salir adelante de todo lo que se nos pone en el camino. Quiero agradecerles a todas las personas que están conectadas en la revista de Sol a Sol y que las personas que quieren vernos en las páginas de Sol a Sol están en vivo transmitiéndose la entrevista. Y bueno, que busquemos de Dios que de alguna u otra manera vamos a salir adelante de esta. Que nosotras vean que no nos interesa la situación en absoluto. Queremos, en cambio, hacer un aporte a la sociedad y que sigan nuestras redes, sigan las redes de mis nicaragüenses que están tenientes del concurso. ¿Alguna dinámica que esté vigente en las redes sociales para dejar sus comentarios de manera personal como candidata? ¿Eso es posible? Sí, así es. En mi página de Facebook, trato de estar siempre activa y en las páginas de Miss Nicaragua también. Jennifer, muchas gracias, oíste, por atendernos y hacerte levantar temprano hoy. Con honestidad, por favor, no nos mintas. ¿A qué hora te levantas normalmente? Normalmente me levanto a las seis y media de la mañana y hoy me tuve que levantar a las cinco de la mañana. Bueno, pues entonces yo pensé que, como hoy lo pensaste un poco en decir a la hora que te habías levantado, dije yo, se levanta tarde. No, tenemos clases, tenemos responsabilidad y para levantarse el futuro no quiera, ¿verdad? Buen día, buen día y saludos a la familia, ¿oíste? Muchísimas gracias, un saludo, un beso a todos ustedes. Que Dios los bendiga y gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Jennifer Cáceres de candidata a Miss Nicaragua por León. Le deseamos, igual que a las demás jóvenes, la mejor de las suertes. Le parece si nos separamos un instante y ya regresamos. ¡Gracias!